El mono no ha salido. Venga, seguimos. Eso es que te has escapado, Juan. Bueno, la victoria. Gracias por estar aquí con nosotros y por todo esto que traes para el equipo. Bueno, a ver. Ayer tuvimos trío de flamencos. Sí, señor. Y hoy va de tríos también. De tríos de copla, exactamente, Juan. Porque hoy tenemos a un coreógrafo, a un director musical y a un cantante que vienen a recuperar y a recordar una figura indiscutible de la copla, por cierto, malagueño también, como es Miguel de Molina. Vamos a estar muy atentos a todo lo que nos cuenta Juan Lucampallo, Pedro Centeno y Josemi Álvarez. Bienvenidos. Bienvenidos. Hay muchos años de cárcel aquí. ¿Cómo estáis? Muy bien, Juan. Madre mía, madre mía. Público, que es que yo empecé con el maestro cuando el maestro era una persona decente. Pero eso hace mucho. Hace ya 40 años, ¿no? Eso hace mucho, por lo menos, José. No, no, pues te vas a reír. ¿De qué año es? Cuando trabajamos juntos, te lo digo, 97 o algo así. 97. O 96. En el 99. O sea, veintitantos años. Fíjate, si nos quitaran veintitantos años. Bueno, no hace tanto, ¿no? Estás más joven y yo más viejo. ¿Por qué habéis querido recuperar la figura de Miguel de Molina? Bueno, pues Miguel de Molina fue un grande de la copla y al mismo tiempo tenía una historia personal que por su condición sexual fue muy perseguido en España, tuvo que salir de España. Y la verdad es que fue un hombre... Exactamente, en el alto de Cuatro Caminos lo paró un grupo de fascistas, le pegaron una paliza, entre ellos le arrancaron el pelo y ya decidió irse a España porque lo iban a matar. Y fue una persona que durante el tiempo que vivió aquí en España no fue suficientemente reconocido. Y, lógicamente, nosotros cogimos la historia y empezamos con una obra que queda bastante explicado todo lo que fue la vida de Miguel de Molina. Recuperáis, ¿no? Y recuperamos su... Su legado. Todo su legado. Y entonces hoy, hoy precisamente, vamos a hacer una parte que fue desde que él decide irse de España. Después de la paliza. Pedro, ¿cómo habéis organizado la obra? ¿Qué partes de la historia contáis de Miguel de Molina? Porque tú vas a decir también para el público, por si no te han visto suficientemente en la tele, que eres el director artístico, el criógrafo del espectáculo. Pues contamos toda su vida, Eva, desde su nacimiento, sus primeros años, toda su vida. En primera persona él narra desde el principio hasta el final de la obra, desde que nació, sus primeros años en Málaga, cuando recorrió la provincia, sus viajes a Sevilla, viajes a Granada, sus primeros éxitos en Madrid, cuando se volvió a Valencia con su madre, cuando fue tristemente exiliado a Buenos Aires por obligación, como ya ha dicho Juan, porque estaba en peligro de muerte, él veía peligro a su vida, y puso tierra de por medio y se fue, se marchó. De principio a fin, podríamos decir, podemos disfrutar de esa obra que se llama ¿Cómo, Juanlu? ¿Y dónde podemos disfrutar de esa obra? Bueno, pues la obra se llama Solas con Miguel de Molina, y básicamente lo que pretendemos es eso, que cuando la gente salga del teatro, que estamos en el Teatro Paté, en la calle Cuna, en Sevilla, antiguo Quintero, diga, he estado a solas con Miguel de Molina. Y como bien ha dicho Pedro, pues contamos su vida desde principio a fin, y queremos que disfruten de la obra, que sepan verdaderamente quién fue Miguel de Molina, que es una de las primeras figuras de la copla que tuvimos en España, que tuvo que ser exiliado porque así lo quiso el franquismo, y queremos recuperar, y los artistas nuestros, de aquí, de Málaga, de Andalucía, nuestros, que suenen en el mundo entero y que se sepa por qué fue, pero también que se sepa que fue un gran artista, que fue uno de los mayores artistas. Con un gran repertorio, además, tiene una de las mejores coplas, que es Ojos Verdes, La Bien Pagada, Dos Cruces, las mejores coplas de repertorio forman parte de Miguel de Molina, y eso es algo que muchas veces no se sabe. Suenan a otros nombres, Concha Piquér, Rocío Jurado, Juana Reina, Miguel de Molina, siempre ha quedado como en un segundo plano. Quizá por esos años que ha estado fuera también. Bueno, pues... Bueno, José, veo que nos has contado con mi maravillosa voz, para me la acompañar a Juanlu. Pero falta, pero sí, que es un placer meterme en la piel de Miguel de Molina, con todos mis respetos, porque los merece, y desde el respeto siempre quiero hacerlo... quiero hacerlos llegar a todos ustedes. A ti siempre te ha dado muy buen resultado hacer Miguel de Molina. Miguel de Molina, tú lo sabes bien, tú lo sabes bien. A ti siempre te ha ido muy bien. Y me gustaría agradecer a mi querido Alejandro Santizo por esta joya que me ha hecho de vestuario, para meterme en él. Y de aquí te mando un beso muy grande, Alejandro. Ahora, entonces, escuchamos haciendo qué exactamente. Pues ahora vamos a hacer desde la parte que él se va de España y se va para Argentina. Y entonces vamos a hacer una pequeña parte también de la bien pagada. Maravilloso. Muy bien. Pues cuando queráis. Venga, estamos disfrutando. Muchas gracias. Ya. Ya. La noche que estrené un espectáculo en el Teatro Cómico de Madrid se formó un alboroto en el público porque vinieron a boicotearme. Llegó la policía y me clausuraron en el teatro. Tras ese escándalo, me vi obligado a recluirme en la ciudad de Cáceres. No me dejaban salir ni trabajar. Era un auténtico arresto. Al cabo de una temporada lanzaba algún proyecto, algún espectáculo, pero todos me eran clausurados sin razón. No me dejaban trabajar. Ya no tenía cabida en España. Ya no tenían a qué hacer. Un apuesto falangista, Polín, me propuso viajar a Buenos Aires con un pasaporte para actuar en el Teatro Cómico de allí. La jugada salió bien y pude cruzar el charco. Dejando atrás a mi amada madre y a mi querida España. Mi patria, a la que tanto le di y tampoco me dio. A la que bien le pagué y de nada me sirvió. La jugada salió bien y pude cruzar el charco. Na te pío, na te debo, me voy de tu vera. La jugada salió bien y pude cruzar el charco. La jugada salió bien y pude cruzar el charco. de parner bien pagar bien pagar bien pagar fuiste mujer bien pagar bien pagar bien pagar fuiste mujer pues nada muchísima suerte muchísimas gracias por venir aquí a mostrar muchas gracias por recuperar un nombre que no debe no puede puede pero no debe caer en el olvido porque fue un genio en lo suyo y hasta aquí han llegado a día de hoy tantos años después su capacidad creativa y su arte recuerda rápido cuando tienes la cita que es que me decía a pedro que no hemos dicho exactamente el día el 21 de abril pasado mañana jueves eso en en el teatro paté de la calle cuna en sevilla podéis comprar la entrada en gilón.com muchas gracias no te lo pido por favor que me tienes reventar carlos con la bicicleta con la bicicleta para